En Colombia existen aproximadamente 68 lenguas nativas habladas por cerca de 850 mil personas. 65 son lenguas indígenas, 2 criollas habladas por afrodescendientes y la lengua romaní hablada por el pueblo gitano. También la lengua de señas hablada por las personas sordas del país. Las lenguas nativas son un patrimonio lingüístico que debemos cuidar. Conozca sobre ellas en www.caricuerbo.gov.co